Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. Hay cosas que resultan imposibles de creer en pleno 2022. Que contemos con la tecnología que tenemos, con la capacidad, con los avances para resolver aquellas cosas. Y aún así, uno de los grandes misterios de este año, aún sin resolver, son los casos de intoxicaciones de alumnos en distintas escuelas del país. Chiapas, Veracruz e Hidalgo fueron escenarios de intoxicaciones masivas. En el caso de Chiapas, una misma escuela tuvo dos eventos distintos. Y también sucedió en Veracruz y en Hidalgo. Por hipótesis, no paramos. Que si fue el agua, que si les dieron unos dulces, que si alguien metió algún tipo de droga. Lo curioso es que no hay ningún adulto intoxicado. En Chiapas, algunos padres hicieron pruebas que vieron positivo a algunas drogas. Sin embargo, las autoridades descartaron de inmediato que ese fuera el motivo de la intoxicación. Son tres fiscalías estatales que tendrían que tener ya una respuesta. Y vamos a cerrar este 2022 sin saber qué pasó en las escuelas. Unos dulces, unas pastillas para adelgazar, agua misteriosa. Y dijo, tendencia simulada en redes sociales. Sí, tendencia simulada en redes sociales. Están sugiriendo que los chavos fingieron para subirse al tren de una tendencia en las redes sociales. Que acabó con padres manifestándose para que les explicaran qué había pasado con sus hijos. Algunos padres aseguraron que les pidieron dejar de dar entrevistas. En otros casos, se observaron zonas con crecimiento y presencia del crimen organizado. Así que la última teoría, la de que estaban fingiendo, parece la menos creíble. Eso sí, en Chiapas, decidieron que iban a echar a andar el operativo Mochila Segura. ¿Qué van a hacer? ¿Robar la comida de cada uno de los chavos por si alguno trae de casa algún brownie mágico? ¿Y así evitar que el resto quede intoxicado? Aunque no deja de ser interesante el fenómeno, los chavos son víctimas. Algo que las autoridades todavía no tienen identificado. Y a la vez, los primeros en pagar las consecuencias. Porque sí, es a ellos a quienes van a estar revisando por algo que todavía no sabemos por qué sucedió.